Música 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 ¿Quién sabe si te digo lo que voy a hacer? Conegra a tus mimores y enhorazones Enzeros de tus lindos ojos me heures A un gordo en el camino es otro rono De verdad que te adorabas siempre, que adoraba el ojo como nunca me he sentido Y por eso acordarse lo libero, soy el beso de tu boca Y como por la realidad, a los de mis amores tan bonitos que me hiciste Que no puedo probarte sin poderle contestar De verdad mi cariño no existe nunca Tu dirás que no te volte nunca más Que no puedo probarte sin poderle contestar Que adorabas siempre, que adorabas siempre, que adorabas siempre Que no puedo probarte sin poderle contestar Y como por la realidad, a los de mis amores tan bonitos que me hiciste Y se va mi sufrir ¡Pap! 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 Los mayores de los niños que me dicen Que no puedo tomarme sin poderse considero No se madre a mi cariño tan sincero Yo me conspiro diciendo que no me buscaba De que el amor es divertente de quererte No hay cuidado que la gente desconocente Y yo me sentí que una mujer que me da mi suerte De donde me gana que se va mi sufrir De que el amor es divertente de quererte